Música Despoilé No lo que en todo se esté O en mis ojos se vuelve real Por nuestras voces Formamos la verdad Formamos la verdad Música Esa es la salida, ese poder regresar, no ir al estafán, sin tocar el cielo, o al infierno, o arde, pero las puertas ya están cerradas, un corazón fuerte para la búsqueda. Un corazón fuerte para la búsqueda. Esa es la salida, ese poder regresar, no ir al estafán, sin tocar el cielo, o arde, pero las puertas ya están cerradas, un corazón fuerte para la búsqueda. Seguimos corriendo. Esa es la salida, ese poder regresar, no ir al estafán, sin tocar el cielo. Esa es la salida, ese poder regresar, no ir al estafán, sin tocar el cielo, o arde, pero las puertas ya están cerradas, un corazón fuerte para la búsqueda. Esa es la salida, no ir al estafán, sin tocar el cielo, o arde, pero las puertas ya están cerradas, un corazón fuerte para la búsqueda. Esa es la salida, no ir al estafán, sin tocar el cielo, o arde, pero las puertas ya están cerradas, un corazón fuerte para la búsqueda. Esa es la salida, no ir al estafán, sin tocar el cielo. Esa es la salida, no ir al estafán, sin tocar el cielo, o arde, pero las puertas ya están cerradas, un corazón fuerte para la búsqueda.